¿Qué es la revolución tecnológica? ¿Qué es la revolución tecnológica? Con una reestructuración generalizada de todas las instituciones económicas, sociales, políticas y económicas que están experimentando al mismo tiempo un grado cualitativamente superior de integración. Lo decisivo en este sentido es lo que sucede con la industria de alta tecnología en los Estados Unidos, sobre todo encabezado por las tres, cuatro grandes empresas en esta materia. La primera, Facebook. La segunda, Google. La tercera, Apple. La cuarta, Cisco. Lo que sucede allí es la más extraordinaria evaluación de sus activos de toda la historia de los mercados bursátiles norteamericanos. Facebook tiene ya 500 millones de usuarios y es una empresa que ha surgido hace solo cinco años. Se estima que a fin de año Facebook va a tener no menos de 700 millones de usuarios. La evaluación de Facebook en diciembre del año pasado fue de 89 mil millones de dólares. Dos meses después había aumentado 40%. El valor de Apple en el mercado bursátil norteamericano ha superado los 280 mil millones de dólares. Y algo semejante sucede con Google, que está en valores de activos que superan lo que ha tenido en los últimos años en niveles de 30, 40, hasta 50%. En este momento la empresa norteamericana de mayor valoración de sus activos en el mercado bursátil de los Estados Unidos no es más como ha sido históricamente en los últimos 30 años una empresa petrolera que era ExxonMobil. Ahora es Apple, que es la que tiene la mayor valoración del mercado norteamericano. El grado de inversión en estas empresas en los últimos dos años es aproximadamente, en ellas solas cuatro, aproximadamente 40% del total de la inversión norteamericana. Es esto lo que está desatando, o ha desatado para ser más estricto, una nueva relación entre lo organizativo, lo tecnológico y lo financiero. Se suma a esto el hecho de que este proceso de cambio tecnológico acelerado y este redimensionamiento de la relación entre lo organizativo y lo tecnológico está acelerando o se ha convertido en el principal factor de aceleración de la integración mundial del capitalismo. El grado de interconexión del sistema mundial, esencialmente del sistema capitalista, en los últimos dos años se ha acelerado cualitativamente. Es este uno de los factores fundamentales que está atrás de episodios que tienen un alcance global, como es el caso de Wikileaks, por un lado, y por el otro, la reciente y todavía en desarrollo crisis del mundo árabe. Lo que ha sucedido en Medio Oriente, y en especial en el mundo árabe, en los últimos seis meses, a partir de los sucesos de Túnez en el mes de enero, alcanzando su epicentro en Egipto, que es el eje político, cultural e intelectual del mundo árabe, ha sido un proceso de transformación revolucionaria, encabezado por un proceso insurreccional de su sociedad civil, guiado y vinculada entre sí con el sistema mundial, por una juventud especialmente formada por jóvenes profesionales, que están vinculados entre sí y de esta forma han creado una organización virtual a través de las redes sociales, Facebook en primer lugar, y de Internet como línea fundamental de desarrollo tecnológico y también político. En este sentido, los sucesos de Medio Oriente, y en especial del mundo árabe, tienen un significado global, que se indica hasta qué punto el grado de interconexión del sistema mundial en los últimos dos años, a partir de la crisis reciente global 2008-2009, ha alcanzado un nuevo escalón cualitativo profundamente más acelerado y más integrado que hasta ahora conocido. En estas condiciones, la cuestión es cómo se manifiesta este acontecimiento producto de la revolución tecnológica. En los dos grandes países, que tienen el mayor grado de interconexión entre sí con el sistema mundial, a través de los modernos medios de telecomunicaciones, especialmente las redes sociales, y sobre todo Internet. Esos dos países son, primero China, y después Estados Unidos. China tuvo en diciembre del 2010, 457 millones de usuarios de Internet. Esto es, la población de usuarios de Internet en China es 50% superior al total de la población norteamericana. El número de blogs en actividad en China supera los 54 millones. Es un fenómeno de nuevo tipo, y lo que se ha creado, en realidad, en un sentido estricto, es un sistema político virtual, donde el eje del sistema, que es el Partido Comunista, que tiene una profunda legitimidad por haber encabezado el proceso de transformación social, política, económica, cultural de la sociedad china en los últimos 30 años, al mismo tiempo tiene que compartir sus decisiones con este sistema político virtual que incluye a los 457 millones de usuarios de Internet. En los Estados Unidos, por otra parte, el peso de la opinión pública, que es lo mismo que decir el peso de Internet y de las redes sociales, es cada vez mayor. Estados Unidos ha sido históricamente el país de la opinión pública, último resorte de decisiones del sistema norteamericano. Pero como consecuencia de esta revolución tecnológica, de esta interpenetración entre el sistema de telecomunicaciones e Internet, el poderío de la opinión pública norteamericana, ha alcanzado un escalón históricamente superior. Es en estas condiciones que lo que significa este proceso, en términos económicos, es que el ciclo del producto se está acelerando, o mejor dicho, se ha acelerado extraordinariamente. El ciclo del producto en la acumulación capitalista es esencialmente el ciclo de la innovación. Y el proceso de innovación ha adquirido una velocidad vertiginosa a partir de la irrupción de esta nueva revolución tecnológica, cuyo origen, sentido, razón de ser, es sin duda la civilización estadounidense. Para intentar establecer cuáles son las perspectivas de esta nueva revolución tecnológica, lo que se trata ante todo es de fijar la tendencia, y en este sentido, esta tendencia que ha surgido a partir de la reciente crisis global 2008-2009, tiene un carácter extremadamente nítido. El cálculo que conviene hacer es el siguiente. La población mundial, en 2011, asciende a 6.900 millones de habitantes. De esa población mundial, más de la mitad, unos 4.000 millones de habitantes, son parte de la red global de inteligencia denominada Internet, a través, ya sea de la telefonía celular, de la misma Internet, o ahora, cada vez más, de las redes sociales. Esto significa que, en este momento, cuando se puede mencionar que ha surgido una sociedad global, como consecuencia de la reciente crisis financiera 2008-2009, no se está utilizando una metáfora, sino que se está describiendo un hecho. Ha surgido una sociedad global, virtualmente organizada a través de Internet, las redes sociales, y el sistema de telecomunicaciones, que están experimentando el cambio tecnológico más grande de toda su historia. Lo que hay que advertir, además, es que esto cambia las condiciones de la política mundial. En el sentido de que esta revolución tecnológica, realizada a través de Internet y las redes sociales, y el sistema de telecomunicaciones global, tiene la ideología de sus propios medios. Esto es, es una ideología de libertad, con distintos contenidos, culturales, ideológicos, religiosos, pero en todos los casos, al tener un acceso directo e inmediato a la inteligencia global, orgánica y sistemáticamente organizada, denominada Internet, el resultado es que, en este momento, lo que hay es una manifestación en el mundo entero, sobre todo del tipo insurreccional de la sociedad civil, que quiebra en todas partes, al mismo tiempo, el status quo. El dato más interesante en este sentido, es lo que sucedió en la etapa final de la caída del régimen de Osni Mubarak en Egipto, cuando en la plaza de Taerén, en el centro de El Cairo, la figura más reconocida como líder civil de esa manifestación insurreccional, sobre todo de la juventud intelectual y profesional egipcia, fue no Osama Bin Laden, o el terrorismo fundamentalista islámico, sino que fue una figura que, al mismo tiempo que ocupaba esta posición de liderazgo, era el gerente de Google para Medio Oriente y el Norte de África. Agradezco esta invitación y felicito a sus impulsores de esta iniciativa por la extraordinaria oportunidad en que esto está ocurriendo.